La verdad que lo vemos con mucho agrado de que venga una ayuda de Nación que se articula entre gobierno provincial y municipios para que todos aquellos que empiecen las clases ya tengan en condiciones su edificio. Desde el punto de vista, este es un programa de pintura que va a alcanzar a todos los municipios, probablemente los recursos sean escasos y a lo mejor nos toca una escuela por municipio, pero la idea es de que podamos trabajar en todo lo que es la infraestructura de desmalezamiento, arreglos, puertas, ventanas, todo lo que haga falta con el aporte del Ministerio de Educación Provincial, más lo que nosotros aportamos desde el municipio. ¿Tienen beneficiario de planes sociales a quien van a apuntar inicialmente estas tareas? Claro, el personal es a través de las organizaciones sociales, del listado del ANSES, tiene que estar inscrito en el ANSES, ya tiene que recibir un beneficio desde el ANSES, porque el ANSES va a ser el encargado de dar esta ayuda social que significa un plan más mensual que es para el mes de febrero.